La fase de grupos de la Conmebol Libertadores, estos equipos tienen muchísima ilusión frente a ellos. Mucho camino por recorrer y un sueño fantástico. Defensa y Justicia enfrenta a Independiente Medellín. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Con esto se adelantan. Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. ¡Gracias! Si lo clava le gana, le pegó! Ahí nomás al amanecer del partido. Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor Y esa pelota como se dice Llegó al fondo de la red Recibió la pelota No lo pensó dos veces Y le metió con alma y vida Para eso el arquero no tuvo respuesta La definición tremenda Y es que seguimos con el partido 1-0 Fernández Rodrigo Bogarín Avanza bien en el ataque Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota Ganan en todo sentido Ahí cuenta con apoyo Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Vamos a verlo de vuelta Fernando Una decisión espectacular Y mirá que la defensa estaba defendiendo muy bien Pero nadie pudo evitar el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Valdomero Perlaza Valdomero Perlaza Valdomero Perlaza Entra jugado promete Ahí va generando presión en el campo rival Y este es el final del primer tiempo Tuvo un buen desempeño durante la primera mitad Mario me gustó su juego Bueno yo creo que ha estado Comienza Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Le tiene muy bien el avance Buena recuperación Ahora lo podrán aprovechar Valdomero Perlaza Vázquez Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Atento que se viene Cero peligro luego de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota No se le podía escapar Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Gabriel Alaniz Gabriel Alaniz Balón interceptado Han completado la jugada Julián López Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Era una jugada buena Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo Era Se avecinan los cambios Veremos como esto se incluye en el partido 10 minutos para que se encuentre en el partido Para que se termine el partido Estos señoras y señores Está a punto de terminar Es que no se puede ni parpadear Ya queda muy poco para que termine este partido Y un error puede ser más que suficiente Para deshacer el empate Pelota que por poco se quede en el campo Una pena y lateral Acá se viene una sustitución Marito Se sacuda la marca Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Barbona Este ataque puede ser el definitivo A esta altura del partido Pueden cambiar el resultado No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Y el partido En el partido Estacheck Agenda La carga La carga La carga Absolutely Est Tai Gracias.